Belinda confiesa que busca peso pluma. Sin duda alguna, el tema con Belinda con hombres es algo que sin duda repercute bastante en su carrera, siendo ahora que en entrevista con Noy, la cantante revela traición, reconocería que además, que muy pronto va a dar luz verde para distintos proyectos, se encontraría en la búsqueda de peso pluma al menos de manera presencial. Ya que habló un poco más acerca de su relación con el famoso cantante de corridos tumbados, y es que Belinda fue cuestionada si le encantaría realizar una colaboración con WP. Debido a esta pregunta, Belinda no dudó ni siquiera un segundo en decir que le encantaría grabar un tema con peso pluma, quien por cierto, acaba de lanzar un tema con una agrupación. Belinda además de confirmar que le gustaría grabar con WP, la rubia elogió al cantante asegurando que es un gran artista, y además desea que muy pronto se concrete algo entre ellos. Me encantaría, estoy en contacto con él, es un super artista y por supuesto que ojalá que se dé algo muy pronto. Dijo Belinda al mismo programa hoy, fuese a tan solo un par de meses, que Belinda fue relacionada sentimentalmente con bastantes personas, entre ellos Gonzalo y Villaba Yeres, y aunque si bien, este mismo rumor desde hace tiempo ha estado bastante fuerte, otros apuntarían que peso pluma se trataría realmente de su nuevo enamorado. Sin embargo, como sabemos, todavía no hay nada claro, ya que la cantante del pop es bastante hermética con este mismo tipo de detalles, por lo cual, hasta que finalmente a alguno de ellos se le escape alguna confirmación, de momento podemos afirmar que tanto Belinda como peso pluma se encuentran solteros, aunque eso sí, ninguno de ellos le cierra las puertas al propio amor, como en el pasado ya ha destacado la cantante de Bella Traición. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.